Voy a leer un poema de mi joventud, de cuando yo era joven. Había un local, que ya no sé ni cómo se llamaba, de Jazz en Madrid, cerca del Hotel Villagama, y allí asistíamos en algunas noches para oír Jazz, y una de las veces surgió este poema, después de estar allí. Se titula Solo de trompeta. Cuando ya las miradas de todos se conocían vagamente a través de las pupilas nubladas por el alcohol, de aquella música confusa, de la penumbra, de aquel humo, del caos, vino un silencio imperceptible, y una trompeta sola de fuego nos quemaba la vida. ¿O acaso era de hielo aquella música, inertes los sonidos, para que cada uno de nosotros los hiciese movibles, los llenase de espíritu? Por cada uno de los hombres, la música cantaba diferente, con alegría estéril en la mujer que me miraba, con cansada tristeza en unos yertos labios, y en el muchacho solitario con profunda nostalgia de vejez. La música cantaba diferente, sin que nadie supiera cómo sonaba junta, con qué intenso dolor. En el que el cuarto oscuro nada correspondía a la verdad del hombre. La emoción estridente del músico era falsa, torpe el engaño de los otros. La verdad es humilde y es sencilla. La soledad al compartirla con otras soledades hace más viva la impotencia y empuja al hombre entonces a regiones heroicas con solo el sentimiento. Después, cae un cansancio sobre el alma por esta lucha inútil, se resiente tanta falsa virtud, la mentida pureza. Y cuando la trompeta desmayada se extingue en el silencio, solo quedan visibles, descubiertos al fin, los más ocultos, los más tenaces vicios. Se reconocen las miradas y puede haber piedad y hasta sentir alguno un tibio amor. La trompeta de fuego muda sobre una mesa, la vemos amarilla y está vieja y rayada. ¡Gracias!